Hola Te veo como Superman Puedes, si Hola, Extend of Apple Como quieras tú viejo Ustedes,? No, pues, yo porque me siento más genial Siento que vas así como volando Cuando te amarran sientes que dices, ay si no te lo amarraron bien, a mi cuando me están subiendo dije, pinche madre, porque quiso hacer esto, o sea que a veces que me estaba haciendo así para arriba, me estaba asustando, esto está dando manches, graba lesbio pendejo, van a escuchar esto, no soy en español. No se lo puedo cortar, lo puedo borrar y luego grabar, si, no, no está en la silla. La mujer se trata así como un estúpido, verdad, me estaba hablando y me dice así como, como si no supieras. Digo, no mames wey, si sepa español y escuche esto, no dijimos nada mal. El batón mejor, uh, el batón mejor, uh, el batón mejor, uh, el batón mejor, uh, se ve bien borroso. Se ve bien borroso en este teléfono wey. Si? Eh, mira. ¿Puede darle la cámara? No, no es la cámara. Es la cual, la idiota, mira. Ay, eso se ve el tuyo, idiota. ¿Si? No te creas, no. Con el tuyo se ve bien genial, se ve bien claro. Ah, jeje, 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 jeje. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh, 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 oh. Yeah! Oh, yeah. Oh, yeah, the cross is good. Woo, 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 woo! Está bien mejor entre dos. Woo, woo, woo. He's screaming, I've told you guys. Woo, 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 woo. Yeah, baby. Woo, woo. Oh, she has a head rush. Woo, woo, woo. i'm getting so busy, i don't want to get a car jeez you can film thanks for recording you're welcome pass your pen here, it's a pinch of tubo i told you i could swim she's skiing all that guys i think she's his girlfriend obviously my husband was his friend that's why you don't want to drink that's why you don't want to drink you don't have to drink this i don't know what you're talking about i don't know what you're talking about i don't know what you're talking about